Una maestra resultó lesionada y despojada de sus pertenencias en la salida a Nahuatl frente al Banco Agrícola en esta ciudad de San Francisco de Macorís. La víctima es Patria Taveras, profesora de la Escuela Julio Plata de la Rosa de la Comunidad de Guisa, que junto a su esposo se desplazaron en una motocicleta por la citada vía y fueron interceptados por dos individuos, donde uno de ellos le arrebató su cartera provocando que su esposo perdiera el control y cayeran al pavimento. Pido permiso para ir a la cooperativa a hacer alguna diligencia. Oye, cuando iba ahí en ese medio ahí que voy hablando con mi esposo, rápidamente viene ese tigre ahí, mi amor, jalándome la cartera y yo no sabía, ni me acordé de atracadores. Y digo, ay, ay, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y cuando de un pronto, ¡pum! allá con tu motor, mi amor. Y ya mira los resultados, mira cómo estoy aquí. ENTN, Subnoticieros Regional, Robinson Palanco.